¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! ¡Tenemos tu podadora! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ah! ¡Ah! Héctor, mi podadora desapareció. ¡Se robaron mi podadora! Dime que viste algo. Tú eres el chismoso de la ventana. Verás, encontré esto tirado por ahí. ¡Ah! Mira la fecha de ese periódico. Es el periódico de mañana. ¿Quién tendría acceso al periódico del futuro? Me pregunto yo. El repartidor. Es el diario de hoy, Diego. La fecha de mi reloj ha sido alterada. ¿Cuándo tuvo acceso a mi reloj el repartidor? ¡Eh! ¡Ah! Tal vez ya está en camino a México. Ese es un perro mexicano. ¿Oh? ¿Crees que el perro lo hizo? Ese perro tiene malas intenciones. Tranquilízate, Diego. Aunque no volvieras a ver tu podadora, puedes conservar el folleto, amigo. Gracias. Ustedes son mis mejores amigos. ¿Has dormido bien? Porque tienes un olor muy particular, Diego. Mira esto. Por fin tiene sentido. Oswald, podadora, arbustos. ¿Lo ves? ¿Ah? Esa fotografía ni siquiera parece real, Diego. ¡Ja, ja, ja! Quisiera vivir en tu mundo de fantasía, Héctor. Pero el Comité de Apoyo a Cuba está utilizando el motor de mi podadora para impulsar el submarino donde escapará Fidel Castro. ¡Ah! Diego, ¿por qué no te tranquilizas? Bebe una cerveza. Nada de cerveza. Tengo que estar alerta. Soy yo. ¿Nancy? Muy bien. Oprimiré el botón. ¿No deberías dormir? ¿Dormir? Jamás me había sentido tan lleno de vida. Aquí es donde la preparación dará frutos. En las vitaminas, el deporte, todas esas inyecciones. Soy yo. Saben que estoy acercándome. Cielo, tienes que levantarte temprano para acabar con las termitas en la universidad. No vas a quedarte aquí toda la noche, ¿verdad? El tiempo carece de significado para mí. ¿Qué hora es? ¿La 1 a.m.? ¿Las 3 a.m.? Son las 6. ¿De la mañana? No. Ah. ¿La cena está lista? Héctor S. Blas dice que Diego enloqueció. ¿Qué? Estaba en la universidad jugando con unos amigos cuando vi a Diego en la torre y no lo podía creer. Está ahí con un rifle. Y de enseguida no llames a la policía a menos que Diego empiece a disparar. De acuerdo. Ya llamé a la policía. ¡Despejen el área! ¡Deprisa! ¡Coloquenlo!